hola qué tal amigos de punto h o so el día de hoy vamos a platicar de unas de las herramientas básicas para el mantenimiento que es el analizador se los vamos a platicar muy rápido para que ustedes lo sepan a utilizar es realmente muy sencillo este analizador es de los más básicos que vas a encontrar pero si te sirve para medir cloro y el ph hay unos más complejos que podemos hablar en otro vídeo te vas a encontrar el dos químicos que es el rojo fenol y la ortotolidina que es para el cloro que es esta parte acá él vas a abrir tu cajita vas a tomar los tubitos que vienen son los que están pegados ahorita mi socio va a agarrar un poquito de agua de la alberca lo vayan a solamente sumergirlo y ya con lo que saques lo limpias un poco nada más con el agua que saques vas a hacer tu prueba vas a tomar primero de verdad no importa el orden más pero vas a tomar tus químicos y los vas a poner del lado de la tira amarilla vas a poner tu químico amarillo y este es el cloro ahí vas a poner unas gotitas cuántas gotitas son cinco gotitas son cinco gotitas también del lado del ph vas a poner tus gotitas son igual cinco gotitas cinco gotitas vas a poner este viene a veces con unas tapitas se los puedes tapar con los dedos no importa nada más le vas a poner le vas a hacer una pequeña y lo vas a poder mover poquito para que se mezcle y puedas ver los colores de los químicos reaccionan con el cloro el phd que tiene tu alberca y vas a analizar de acuerdo a la tonalidad de que salga en la prueba por ejemplo aquí del lado derecho estás viendo el ph y el tono no estando que está un poquito en 8.2 como en 8.2 o sea quiere decir que está un poquito elevado un poquito elevados está ácida está alcalina perdón perdón está alcalina de la parte de arriba y hacia la parte de abajo este entonces el tono al contrario si lo vemos como un tono que el que está de este de este lado abajo este que es el que está alcalina y lo ideal aquí te lo va a marcar tu analizador el que está entre 7.2 y 7.6 ahora del lado del cloro tenemos también base a la tonalidad a lo mejor que este fondo no nos ayuda tanto para ver este la tonalidad pero podemos ver que está acá de este lado está si es del punto cero si está unos cuantos 3.0 como 3.0 quiere decir que está un poquito elevado y este lo podemos tratar también y esto es todo por este vídeo todos los productos que utilizamos los pueden encontrar nuestra página vamos a dejar los links en la descripción si tienen alguna otra duda por favor escríbanos contáctenos en nuestro chat facebook messenger tenemos nuestro número de atención al clientes el equipo está listo para atenderlos para asesorarlos y guiarlos en lo que realmente necesitan para su proyecto muchas gracias